Bien, aquí nos piden calcular la derivada de la tangente de 3x sobre el seno de 3x y para poder proceder a realizar esta derivada vamos a utilizar la regla de la derivación de un cociente. Para ello lo primero que tenemos que identificar es ver quién es u para nosotros y quién es v. Entonces para nosotros el valor de u va a ser igual a la tangente de 3x y su derivada va a ser igual a la derivada del argumento que en este caso sería 3 por la secante al cuadrado de 3x. Para el otro caso tenemos que identificar a v que en este caso sería seno de 3x y la derivada de esto nos daría la derivada del argumento que sería 3 coseno de 3x. Una vez teniendo esto procedemos a aplicar la regla de derivación de un cociente y esto nos daría lo siguiente. Aquí pondríamos y' o sea la función ya derivada de v en este caso sería seno de 3x ponemos acá seno de 3x por la derivada de u que en este caso nos dio 3 secante cuadrada de 3 secante cuadrada de 3x menos u es decir tangente de 3x por la derivada de uv que es 3 coseno de 3x. Una vez aplicando eso tenemos que dividir sobre uv al cuadrado es decir seno al cuadrado de 3x y procedemos a realizar las operaciones que hay en este caso solamente tendríamos que colocar al 3 seno de 3x secante cuadrada de 3x menos tangente de 3x por 3 coseno de 3x esto nos daría 3 tangente de 3x coseno de 3x y todo esto dividido por el seno cuadrado de 3x. Aquí nosotros podríamos dejar esta operación así sin realizar más cosas y decir que esta es nuestra respuesta puesto que no tenemos que aplicar ninguna otra cosa pero podemos empezar a realizar algunas reducciones totalmente trigonométricas para hacer el problema un poquito más sencillo. Un ejemplo sería lo siguiente el seno de 3x al multiplicarlo por el secante al cuadrado de 3x que es lo mismo si tuviéramos nosotros 1 sobre el coseno al cuadrado de 3x esto nos daría seno de 3x que también lo podríamos expresar como el seno de 3x sobre coseno de 3x por 1 sobre coseno de 3x ahora seno de 3x sobre coseno de 3x esto nos daría tangente de 3x por 1 sobre coseno que es secante de 3x de esta manera y con esto nosotros podríamos factorizar a la tangente de 3x quedando entonces de la siguiente manera aquí en vez de poner 3 seno de 3x por secante al cuadrado de 3x esto lo podemos expresar como 3 tangente de 3x por secante de 3x menos 3 tangente de 3x por coseno de 3x todo esto dividido por seno al cuadrado de 3x y que ahora lo puedo expresar también como 3 tangente de 3x es decir el factor común secante de 3x menos coseno de 3x de esta manera y todo esto dividido por el seno al cuadrado de 3x y si podríamos decir que hasta ahí tenemos esto ya derivado